A ver chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Espero que estén pasando un domingo espectacular y espero que no haya asustado a mi primito El día de hoy traigo a mi invitada especial, Emetri, para que te veas Ella es mi prima, siempre se les presento, pero cualquier video que hago con ella nunca lo subo Pero espero subir Sí, ya me di cuenta El día de hoy vamos a hacer un video bastante interesante Y siempre, desde que me uní a la comunidad de Booktube, siempre quise hacer este video Y se llama Encontrando la palabra, el TAC Ustedes saben que mis traducciones son malísimas, pero bueno En inglés se llama Finding the World Book Challenge, algo así Pero de verdad es súper, súper bueno Y las reglas son que yo tengo tres minutos para armar palabras con las iniciales de los libros Por ejemplo, tengo este libro que se llama Can You Keep a Secret? Y si yo quiero formar estas palabras, tengo que buscar la inicial de un libro Que comience con C, luego con A y N, hasta deletrear todo esto No soy tan loca como para Entonces yo voy a recibir un punto por cada palabra que arme Y recibo cinco puntos extras si esa palabra tiene más de cinco letras Y recibo un total de veinte puntos extras si la palabra formada es de un título de un libro Como por ejemplo lo que las acabo de mostrar Entonces, tres minutos Deaths potatoes ¿Te ha nerve hanging? 1, 2, 3, pra ya Go, I can Come fighting No 1, 2 ¿qué ha hecho? Oh Me golpeé Y, oh A yo no por ahí porque yo lo vi Te odio Enel, la mujercita Y ahí sí Ya va, tienes que conseguir un libro que pienso por esta letra Yo vi Arriba tuyo Arriba Es tan prehidioso Ay, ay, ay ¿Qué? Eclipse E, C, C C, C, C C, C, C C, C, C Cómo enamorarte L, 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 L La, 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 A La búsqueda Eclipse I Insurgente Ver Eclipse P, 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 P P P, P, P P P P Arriba, Arriba Percy P, 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 P ¿Qué pasa? S, 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 S Esta es la sombra Manito esta parte S Y E E E El No Eso era Iona Ok, ok Ok Cinder, Cinder C I E E E E E E E ¿Ensito otro N? Sí Para allá Mira, Yu No me voy a ayudarme No me encuentro No me encuentro ¿Qué? ¿Dónde? El temor N N Manito Luna Nueva Crepúsculo Persuasión No es tan grande No es tan grande Si D D D D D D D Mi hijo me está ayudando E E E E R Rapunzel No tengo ningún libro No entiendo todo esta Ok Ok A A U U U U U U Por la U U U U No veo nada por la U U U Lento E No U 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 Fue Fue muy traumático U La primera palabra de Carmen, mi primer título es E Ion Entonces tengo 1,2,3 puntos Y como es un título del libro tengo 20 Es decir tengo 23 puntos Salas Moving Lo hice clips ¿Por qué hice clipser? Ok Tengo 1,2,3,4,5 Se Llebalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros 7 puntos Más 20 27 más 5 No era 27 Pero como son una palabra más de 5 letras Tengo 5 puntos más Y Dios mío estoy sudando Y la última palabra que armé fue Cinder, el último título 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 puntos Más 5, 11 Más 25 puntos En total, ¿cuánto hicieron? Tenías 32 antes 32 Son como 60 y pico Nuestra matemática es apesta Sí Les voy a dejar por ahí el número que hicimos Y pensé que lo iba a hacer mejor Pero bueno, espero que les haya gustado Bueno y a su vez yo voy a tallar unos cuantos amiguitos La canción le dice todo, ¿verdad? Voy a tallar a Elizabeth del canal Vada Oops Voy a tallar a Laura de los muchachos Ojo de papel Porque Laura me ha tenido y me tiene abandonada Voy a tallar a Tammy Mary también Es este mágico Voy a tallar a Chester Selecto Vloggers Y me falta una personita por ahí Creo que no ¿No? No Y también voy a tallarte a ti Angel Ver por qué Porque sí Tengo que tallarte Y bueno eso ha sido todo para este video Nos vemos muy pronto en otro Muchísimas gracias Porque somos 600 secretores Ya tengo un globo por aquí Se lo puedo mandar Somos 600 secretores Ayer Ayer justamente ayer Y estaba pendiente Porque estábamos en 698 Y ya Llego a 700 Llego a 700 Y me metí a cada rato Pero ya somos 600 Sí No tengo nada más Por qué celebrar este peli con esto Y bueno Muchísimas gracias a todos En lo máximo No se olviden que está pendiente por ahí El video de preguntas y respuestas Vienen No se preocupen Vienen por allí Y esto ha sido todo por el video de hoy Mi nombre es Jonny Ustedes son mis lindos suscriptores Les voy a empezar a llamar Jon Jones Jonny Jon Jones ¿Sí? ¿No? Ok Ok ¡Chao!